¡Hola! Bienvenidos a Yoga Camp, donde vamos a aprender las posiciones más divertidas. Digamos juntos... ¡Muy bien! ¡La estatua! Veamos cómo hace la estatua para meditar. No hace nada, no dice nada, no se mueve por nada. Y eso no es tan fácil como parece. ¡Vamos! ¡Hazlo tú! Si quieres ver más posiciones, búscanos en tu computador.